La agencia de noticias Europa Press ha recibido este domingo la medalla de Andalucía a la proyección de la comunidad. Un galardón que para su presidente, Asís Martín de Caviedes, viene a reconocer la expansión de la agencia desde sus inicios en la región, hace ya 30 años. Es un reconocimiento de 30 años de gran esfuerzo periodístico, partiendo de una organización muy humilde, 30 años atrás, a lo que somos hoy, 70 personas, 70 profesionales, en una redacción totalmente integrada, dando contenidos en texto, audio, vídeo y foto. De verdad, un verdadero éxito, que es lo que reconoce la Junta de Andalucía. Y para mí, como presidente Europa Press, un gran honor. De manos de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, Martín de Caviedes ha recogido la medalla en un acto celebrado en el Teatro Maestranza de Sevilla, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto en valor la cooperación y el trabajo colectivo de Europa Press para continuar con su apuesta por la veracidad informativa. Es también el trabajo colectivo, la cooperación y la suma de valores individuales lo que sustenta el éxito y el vínculo con nuestra tierra de proyectos tan distintos como la agencia Europa Press, que celebra, ni más ni menos, que tres décadas informando de forma veraz de Andalucía. Se reconoce así la profesionalidad diaria de una plantilla que no ha parado de crecer para ofrecer desde las ocho provincias andaluzas toda la información adaptada a los contenidos digitales, lo que convierte a Europa Press en un medio de comunicación digital por derecho propio.